Muy feliz noche tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros de travesía, que placer recibirlos en Fraga en Éxito. Asimismo les mando a decir mi equipo, estamos totalmente felices, sobre todo porque tenemos un temazo. Yo estoy hoy con la voz un poquito afectada porque ayer los goles, 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 bueno, ya saben como se pone uno y uno se mete en la onda. Pero aquí estamos, llenos de entusiasmo. Les quiero recordar que el temazo de hoy es Hijos tiranos. La tiranía que ejercemos los hijos. Todos somos hijos. Quizás no todos somos padres, pero todos somos hijos. Entonces es importante porque ver, y quiero que este programa sea y tenga esa misión, no la de etiquetar. Cuidado con eso, eso es una trampa. Cuando usted diga, ay déjame oír a Fraga para ver dónde están mis... No, 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 no. Este mensaje no es para tu hijo, este mensaje es para ti. Porque tú también eres, eres hijo. Y ahí es donde hay que ver la tiranía. ¿Por qué? Porque los padres ejercen en uno una suerte de periplos que son muy difíciles de llevar, dada la cultura que tenemos. Una cultura que no admite el envejecimiento, una cultura que no admite que la gente de alguna manera se transforma, una cultura que no admite que los seres humanos tienen un nivel de maduración y de evolución que hay que aprender a respetar. Cuando nosotros no tenemos esos elementos, por supuesto, el envejecimiento de alguien implica su decrepitud y con ella implica de alguna manera su muerte, su muerte en vida. Entonces nosotros, hijos, que amamos esos seres, que los amamos en su plenitud, que los respetamos en su plenitud, nos toca cuidarlos. Y al cuidarlos, un recurso humano de todos los tiempos, oiganme bien, un recurso humano de todos los tiempos es la tiranía. ¿Por qué es un recurso humano de todos los tiempos? Porque es un recurso que de repente me permite a mí que se haga lo que yo diga, lo que me sea cómodo y lo que sea bueno para mí, porque yo soy el que estoy cuidando. Y eso no está malo del todo. Está malo cuando es tirano. El hecho de tú poner límite, sobre todo a un individuo que producto de su edad se va convirtiendo en un niño y por ende va soltando los límites, es importante que alguien le ponga límites. Ahora, el cómo tú pongas límite, porque eso es igual que gobernar, pues. Tú puedes gobernar de una manera firme, de una manera amorosa, de una manera absolutamente, pero además con autoridad, sin llegar a ser tirano. O puedes gobernar desde lo tirano, porque de alguna manera tú piensas que si no tiranizas, se te montan encima. Y eso es un pensar, eso es un paradigma, eso es una forma de pensar que va a dar como respuesta el hecho de que tú tengas que pegar gritos, humillar, sacar a los demás de contexto, estar permanentemente haciendo cosas que a los demás atemoricen para tu poder, de alguna manera, salir adelante y poder cumplir tu misión. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de monstruos. Ni el programa de hoy se trata de hijos horribles. Los hay, hay hijos con problemas emocionales lo suficientemente duros para generar cosas muy poco amorosas. Pero ese no es el programa de hoy. El programa de hoy es la tiranía. Cuando utilizamos la tiranía como esa manera de acompañar al otro de una forma cómoda. Voy a volverlo a repetir. Me encanta. Yo no puedo, yo no puedo mandar sobre lo que ustedes hagan con mis contenidos. Pero si yo les puedo sugerir algo, es ojalá que un contenido tan importante como este no se ha llevado a ponerle etiquetas a los hijos tuyos o a los hijos de otros. Porque eso no sirve. Eso es perder el tiempo y eso es tiranizarse a sí mismo. No. Mi propuesta es utilizar este mecanismo primero para reconocerme en él, para ver a los otros en él y saber que nadie o que muchos no están actuando por mala fe, sino que simplemente tiene que ver con un asunto de comprensión y quizás de mucha tristeza. Y aquí vamos a una cosa importante. Evidentemente, el envejecimiento de nuestros padres es un asunto, primero, triste. Triste porque nosotros no tenemos cultura de muerte, no tenemos cultura de vejez, no tenemos cultura de transformación, no tenemos cultura ni siquiera de trascendencia. Nosotros tenemos cultura de inmediatez simplemente. Entonces, ver a aquellos seres que eran tan duros, que imponían cosas, que daban órdenes, que muchas veces eran hasta injustos, a mi parecer, injustos o pasados de maraca de poder, en su juventud con nosotros, verlos disminuyéndose. Es algo que genera en nosotros, primero que todo, mucha tristeza, mucho dolor, pero por otro lado, también genera mucha impotencia. Porque ahora, ¿qué hago con este ser? Porque me toca a mí, ahora, tomar las órdenes, me toca a mí tomar las riendas, me toca a mí tomar los caminos, me toca a mí tomar todo. ¿Cómo manejo esto? Y es allí cuando surge el grupo de recursos que te va dando la vida. Y entre esos recursos, ¿verdad? Donde es cómo pongo límite, cómo les hago sentir que estoy, que me deben hacer caso por su bien, cómo les hago para decirles que ahora están bajo mi cuidado, sin que se sientan disminuidos. Todo ese arte, que definitivamente no lo hemos aprendido a manejar, cómo lo vamos a manejar, y es allí donde uno de los recursos que se prende en rojo muchas veces, es la tiranía. ¿Y qué es la tiranía? Aquí mando yo, porque me da la gana, porque el que paga esto soy yo, porque de ahora en adelante el que da la última palabra soy yo y ustedes se callan. Porque a mí no me importa cómo te sientas, tú a mí me importa que esto funcione. Bueno, ese es el mismo argumento que tiene cualquier tirano hablando de gobierno. ¿Qué sucede? Que nos volvemos tiranos porque hay cosas que las queremos hacer a una velocidad con unos seres que ya no tienen velocidad, que disminuyeron su velocidad. Entonces tú quieres que de repente tu mamá que va poquito a poquito en las escaleras, tú quieres que vaya más rápido, o tú quieres casi cargarla para agilizar el paso. Y eso no es posible. Y yo entiendo que tú no lo hagas por mal, tú simplemente lo vas a hacer. Y seguramente lo vas a hacer en nombre del bien de todos. Pero es de alguna forma una tiranía porque es someter a unos seres a una velocidad, a una resolución, a una decisión y a un espacio muy duro. Si a todo esto le agregamos que ver a mis padres disminuidos es de alguna manera acercarlos al mundo de la muerte, que es otro tema del cual no se habla, que es otro tema del cual no se toca y que es el tema que aterra a todo el mundo, es volver de alguna manera a buscar recursos que me hagan olvidarme del tema y llevar a mi bola, como dirían, a mi bola voy llevando a los que quiero porque además tengo que responder por ellos. Entonces, ahí empieza esa opción humana de la tiranía. Y lo he repetido tres veces. Es una opción humana. A mí no me gusta. No es la opción por la cual yo me iría. No es la mejor opción, la más armónica. Pero es una opción humana. Y esa opción humana muchas veces es la que aplicamos con más gusto porque nos brinda una posibilidad de poder seguir en el mandato, de poder seguir en la cresta de la ola. Y no lo hacemos tampoco porque seamos unos megalómanos. Lo hacemos porque todos dependen de nosotros. Y si esos señores dependen de nosotros, ya pensé mi mamá, mi tía, mi abuela, mi papá, como dependen de mí, entonces, de alguna manera, yo voy a ver cómo lo hago para que yo pueda mandar y pueda llevar esto con más ligereza. Porque no es fácil. Por un lado, yo les voy a decir una cosa. Yo tengo una madre grande, gracias a Dios, hasta el día de hoy sana. Mi padre duró hasta el 2016, duró bastantes años. Y les voy a decir algo. Es doloroso, es tan doloroso como perder un padre temprano, es tan doloroso igual tener un padre que ha durado, que se disminuye y que además no sabes cuándo se puede ir. Por lo tanto, ahí entramos en muchas variables que puede, de pronto, determinar una cuestión absolutamente tiránica. Hay un montón de causas para esa tiranía. Pueden haber situaciones, inclusive, del pasado. Si tú en el pasado fuiste tirano conmigo, ahora te vas a aguantar porque yo voy a ser tirano contigo. Yo te voy a recordar todo lo que tú me hiciste pasar. Pero eso es totalmente injusto. Totalmente injusto, sobre todo en una edad donde ellos no tienen ninguna posibilidad de respuesta para esto. Porque entonces tenemos nosotros los hijos la responsabilidad, pero el privilegio económico en países como estos. Porque en otros países esos señores tienen una muy buena jubilación, lo que les permite que, bueno, ellos son independientes con su dinero y te pueden decir, ¿sabes lo que? Yo me busco una enfermera, chao. No quiero saber de ti. Aquí no. Pero en nuestros países, de alguna manera, tú tienes el privilegio económico que ellos ya no tienen. Por lo tanto, ellos dependen de ti. Y en ese juego de dependencia, se puede encender el factor tirano, que ya lo vamos a explicar en el próximo corte de una manera más específica. Continuamos, mis amigos, continuamos. Estamos hablando de los hijos tiranos, la tiranía de los hijos. Entonces, ¿qué pasa? El juego de poder, en lo emocional, es un juego con que tiene valía y que lo utiliza mucha gente para todo. En la medida en que yo tenga poder sobre ti, yo de alguna manera garantizo ciertas cosas que me dan miedo. Puedo garantizar el que no te vayas. Sabemos que eso es mentira. Pero puedes garantizar en mucho que no se vaya, porque depende de mí. Puedes garantizar en mucho que yo sea el que diga la última palabra, que es de alguna manera una forma de poder, etc. Puedes garantizar una cantidad de cosas. Por lo tanto, la tiranía, que es ese mando, absolutamente, y aquí empieza lo grave. El problema del tirano es que el tirano va perdiendo el contacto emocional con la persona, con el grupo social, o con el país, o con quien sea. ¿Y qué pasa? Que al perder ese contacto emocional, pierde también la empatía. Entonces, el tirano, llámese el hijo tirano, el padre tirano, la pareja tirana, no pasa por el pensar o el sentir que puede sentir ese ser. ¿Qué puede sentir ese ser cuando yo lo grito delante de los demás? ¿Qué puede sentir ese ser cuando yo le hago sentir que todo lo que hace está mal hecho? ¿Qué puede sentir ese ser cuando yo lo regaño delante de seres contemporáneos con él? ¿Qué puede sentir ese ser cuando me pide algo que yo le digo no, no puedes, el médico no te deja, te lo prohibieron, como si fuera un niño de 5 años? ¿Qué puede sentir ese ser que está mucho más cerca de la muerte que de la vida? Porque todos estamos a la misma distancia de todos, pero bueno, ese ser por cronología está mucho más cerca de la vida. Ese ser tiene mucho, mucho, pero mucho más pasado que futuro. ¿Cómo puede sentir que del ser que depende, del ser que le dio, a quien él le dio todo o ella le dio todo, ahora lo fustigue, lo conteste mal, lo haga sentir mal, eso es, eso es tiranía. y tenemos que tener eso claro porque es muy fácil caer en la tiranía. Muy, muy fácil caer en la tiranía. Entonces, en todos los ámbitos es facilito caer en la tiranía, es un recurso, pero es un recurso de la propia impotencia, es un recurso de la propia sensación de que si no es así nadie me va a querer, nadie me va a hacer lo que yo quiera. Por lo tanto, es un recurso tramposo y esa cosa tramposa que tiene este recurso hay que verlo con mucho cuidado, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de alguna manera puedes someterte a una situación dentro de tu casa o dentro de tu hogar o dentro de tu familia sumamente incómodo. Por otro lado, voy a tratar de ser justo, cuidar a un adulto mayor sobre todo cuando es familiar es muy complicado. No es fácil. Deberían haber lugares donde haya inducción para esto. Debería haber una inducción absolutamente clave para poder manejar a seres que vienen de tener un poder que ya no tienen pero sin embargo actúan como si lo tuvieran y se enfrentan al otro. Porque aquí yo quiero poner todos los escenarios. Porque no hay la pobre viejita con el tirano. No. Eso es un escenario. Pero hay muchos otros. Hay la señora que no me da la gana, no voy a lo que te dé la gana, a mí no me vas a mandar. Y ¿cómo tú manejas eso cuando tiene un tratamiento? ¿Cómo tú manejas eso cuando esa persona tiene que ir semanalmente al médico? ¿Cómo tú manejas eso cuando esa persona tiene que ir a hacer unos tratamientos específicos? Es muy complicado. Por lo tanto no estamos hablando de que esto es de un solo lado. Y lo que quiero decir es que podamos entender de qué se trata esto. Porque si no nos quedamos pegados a una cuestión de acusación que es injusta, existen los hijos tiranos, existen los familiares tiranos, existen los socios tiranos, existen los gobernantes tiranos, existen los jefes tiranos, existen en todas las áreas de tiranos. Pero hoy estamos hablando de esa relación padre-hijo-adulto mayor sobre todo. ¿Por qué? Porque es una relación muy, ¿cómo te digo? Muy sensible. sumamente sensible. Entonces, cuando ya yo me envisto de tirano, porque es la manera como me funciona contigo, yo pierdo la empatía, yo pierdo la cercanía, yo pierdo la conexión, yo pierdo la honestidad, y además pierdo una cosa fundamental que es la reflexividad. ¿Y qué es la reflexividad? Yo te aporto y te ayudo a ti, pero tú sigues siendo mi papá o mi mamá, ¿por qué no me aportas a mí? Un consejo, una caricia, una sopita, una palabra, porque la rompo, el tirano rompe con eso. Entonces, estamos perdiendo a todos. Es casi siempre relaciones donde todo el mundo pierde. Entonces, hay que identificar. La identificación con el tirano tiene que ser, primero que todo, debería ser una cuestión constante. Y aparte de eso, es cuando yo, ¿dónde la podemos ver? Bueno, cuando no tengo ningún tipo de empatía, cuando no me interesa tener ningún tipo de empatía, cuando no hay sentimiento de culpa, es decir, no hay posibilidades de revisión para decir, oye, perdóname que ayer te hablé muy fuerte, perdóname que ayer te dije unas palabras muy duras delante de la gente. Perdóname que ayer te llevaba como arrastrado, pero es que estábamos muy tarde. No hay, no hay, no hay un lo siento, no hay un perdón, porque mi responsabilidad o mi ocupación está por encima de ti. Y eso definitivamente hay que cuidarlo. Y hay que verlo con mucha claridad para no caer en eso. Porque repito, el proceso de ver envejecer a nuestros padres es un proceso muy duro, humano, sí, pero duro, para el cual no tenemos cultura. Nosotros no tenemos background, hablando en inglés, y no tenemos ningún tipo de archivo para eso. Porque no tenemos archivo cultural de la muerte, ni de la transformación. Tú ves en las tribus donde los señores de alguna manera cuando ya tienen una edad entonces van a formar una sociedad de sabios y son cuidados por la tribu y van a tener sus propias, y nunca van a perder su estatus. Nunca van a perder su estatus. Entonces, y van preparando a que la tribu sepa de que esos señores se van a morir, pero su espíritu, que además lo que ha hecho últimamente es engrandecerse, va a iluminar a la tribu para siempre. Todo esto no lo tenemos. Tenemos el, bueno, yo tuve la suerte de tener a mi mamá viva y mi mamá tiene 90 años y no sé qué hacer con ella porque cada día me vuelve loco la vida. Eso es lo que tenemos. O tenemos una señora de 90 años que no le podemos pagar una enfermera, tenemos que ocuparnos nosotros, pero la señora además piensa que ella tiene 40. sin tener la salud de 40, tiene 40, hace lo que le da la gana, tira puertas, arma lío, no quiere nadie, no quiere que nadie la cuide. Es complicado. Es complicado para el que envejece y quiero recordarle que usted, no importa la edad que tenga, en este instante que tiene a bien oírme, usted está envejeciendo. Entonces, no tenemos ninguna cultura para el envejeciente ni tenemos ninguna cultura para saber qué hacemos con nuestros mayores en su proceso de envejecimiento. Yo tengo por ahí un amigo que vive en Sudamérica y que agarró a su mamá y a su tía, no, a su mamá y a su madrina que viven juntas y tienen 70 y 76, creo que algo así, a él le va a ir, le está yendo muy bien, habló con la esposa, la esposa es una mujer chévere, tal y qué sé yo, ay tráete a tu tía y a tu madrina, vamos a traerlas seis meses. Bueno, al menos sabía qué hacer con las señoras y no solo no sabían qué hacer con las señoras, sino que las señoras tampoco sabían qué hacer allí, porque estaban acostumbrados a su vida, porque una de las cosas más terribles es sacar esos seres de sus rutinas, esos seres que tienen rutinas totalmente, totalmente ancladas porque son rutinas que les ha funcionado en su vida, aunque a ti te parezcan un desastre, para ello funciona, entonces la cosa no es fácil, en cambio, si tú no hubieras hecho eso con tu tía de 30 años y la otra, tu madrina o tu mamá de 45, de repente no pasa nada, quizás hubiera sido un nuevo panorama, un nuevo descubrir, un nuevo horizonte para ella, pero no, las agarraste a los 70 y 76, es decir, vuelvo, es complejo, es complejo, y lo único que nos va a salvar en esa complejidad es tener un poquito de empatía, es tener un poquito de reconocimiento de quienes somos, es tener un poquito de sensibilidad en cuanto a lo que estamos haciendo, entonces, todo esto, es fundamental para una persona envejeciente, llámese una persona grande, cada vez que se le muere alguien, y es no natural que se le muera alguien, un amigo, un conocido, un familiar, esa persona siente la muerte en ellos, y no es fácil vivir con ese sentimiento, por lo tanto, cuidado con la tiranía, vamos a la pausa, llegamos ya, venimos ya, continuamos mis amigos, hoy estamos en Fraga en Éxito hablando de los hijos tiranos, y fue un tema, el término hijos tiranos simplemente lo utilicé para una manera de caminar a través de algo tan importante como es envejecer y ver envejecer a los otros, ver envejecer a los otros, volvemos a aquella cosa permanente que siempre me escribe y me dice ay Carlos, yo lo que no quiero es ser un peso para nadie, eso es bello decirlo, eso le queda precioso cuando usted lo dice, yo ahora la pregunta que le voy a hacer es ah, y qué tipo de tareas tú estás haciendo para que eso sea verdad, porque si tú me dices Carlos, yo lo único que no quiero es engordar, yo te voy a preguntar y qué estás haciendo para eso, bueno Carlos, hago dos horas de ejercicio diario, eco, bozano, hago ayuno intermitente, ente, che, ah, ok, bueno, entonces tú estás, tú eres una consecuencia de tus actos, ahora cuando tú me dices que tú no quieres ser una carga para nadie y sigue siendo un ser pesado, que sigue siendo un ser irritable, que sigue siendo un ser que todo es no, que sigue siendo un ser que nada le gusta, que sigue siendo un ser que todo le parece malo, entonces yo te digo, no, si tú te compraste todos los tickets, en esa rifa, en esa rifa te lo compraste todo, no hay quien gane, no hay quien gane sino tú, porque nadie quiere cargar contigo, entonces hay que hacer trabajo, y ese trabajo no se puede hacer desde la tiranía, porque usted toca ser tirano a ti para mañana ser por supuesto víctima de un tirano o de una tiranía de cualquier tipo, así es, cuidado, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado con tu familia, muchísimo cuidado con los envejecientes, muchísimo cuidado inclusive con los niños, esa situación, esa tiranía, además, repito, nosotros, los latinoamericanos particularmente, los hispanos particularmente, nosotros tenemos de alguna manera una referencia de tiranía muy cercana siempre, históricamente hablando, y esa tiranía permanente hace que en un momento determinado agarremos ese recurso, como una opción, punto, entonces, tenemos que tener cuidado con eso, vamos a ver las preguntas para no dejarlas afuera, por Dios, a ver, es verdad, mi padre se ve conmovido cuando se entera de que alguien se muere, reflexiona y reflexiona sobre la vida, quizás negativo, pero trato de decirle que la vea en lo positivo de la vida, no sé si está bien, está bien, está bien, pero respétale también, respétale que él de alguna manera se movilice en torno a eso, porque, ¿qué vas a hacer? Esa es la vida, esa es la vida, la vida conlleva la muerte, mi mamá tiene 84 y cuando muere algún amigo o familia se ve afectada, claro, y eso hay que entenderlo, mi padre fue bueno, pero ya anciano no quería hacer caso, no quería hacer caso sus tratamientos y medicina, fue difícil, claro, porque es que los tratamientos y la medicina de alguna manera se vuelve un ritual satánico, perdón, perdón, satánico en el sentido de que es un recuerdo permanentemente de que estoy enfermo, que estoy disminuido, de que ya no sirvo para nada, de que tal y que se yo, ¿saben? Y están permanentemente al lado al lado de la medicina y pareciera que mi única relación con mis hijos es que me lleven al médico, por lo tanto, entonces necesito de la enfermedad para que mis hijos me tomen en cuenta, pero a la vez la enfermedad me recuerda lo débil e inservible que me siento, entonces es todo un círculo vicioso, nada fácil, y eso tiene que ver porque no hay cultura, porque no hemos sabido qué hacer con eso, Carlos, ¿por qué la mayoría de las personas mayores son tan negativas y difíciles? Porque están muy tristes, y la mayor tristeza, una de las maneras de manifestar la tristeza es la rabia y la anarquía, mi mamá con 90 años es muy complicada y tóxica, sí, bueno, algunas se vuelven así porque de alguna manera tienen adentro una cantidad de cosas que no han podido sacar ni resolver, y cuando los hijos no tienen empatía con sus padres porque durante su crianza los padres fueron tiranos con ellos, bueno, imagínense ustedes, es parte del juego y es parte del peligroso juego de la tiranía, ¿será que lo que he sido una madre tirana, mi hijo de 11 años, me odia, he sido madre soltera? Quizás no te odia, quizás está roto el puente, pero ¿por qué vas a decir que te odia? Ese niño puede estar lleno de rabia por su propia vida, y cuando se está lleno de rabia se está lleno de dolor, y normalmente ese dolor y esa rabia se apunta hacia el ser que yo sé que no me va a dejar de amar, ¿y quién es el ser que no lo va a dejar de amar tú? Entonces, hey, busca ayuda, busca ayuda y salve esa relación. Mi grupo familiar de tres hermanos queda solo con mis padres y su mecanismo de defensa fue tomar esa actitud, mi decisión fue mediar, aportar en lo que podía y orar, no podía controlar la distancia, sin duda, es lo que te tocaba. Estuve, a ver, Carlos, mi mamá me hizo cosas horribles de niña hasta quemaduras en la piel, ya no la quería cerca, estuve con ella hasta mis 40, ayudándola, pero no quiero desligarme. ¿Está bien? Eso se llaman distancias sanas, lo hemos hablado, hay mucho material de eso en mi canal de YouTube, Carlos Fraga Oficial, la distancia sana. Tu mamá, de acuerdo a lo que tú me estás contando, debe tener problemas emocionales severos y esos problemas emocionales severos, tu mamá, de alguna manera, hizo que tú te buscaras una distancia sana donde ni la abandonaras, pero tampoco estuvieras sometida a su insanidad. Eso es válido. Perdón, más que válido, eso es perfecto. Eso es perfecto. Así que ya saben, la tiranía tiene que ver con eso. Hay una indisposición a pedir perdón, no hay ningún tipo de empatía con los demás, hay una incapacidad de reconocer mis errores cuando son errores, no hay tolerancia, entonces evidentemente eso nos vuelve menos tiranos. Es muy fácil y muy sutil poderse convertir en tiranos y la excusa es perfecta, es que si no soy así, mi papá o mi mamá o mis tías hacen lo que les da la gana. Entonces nos volvemos un tirano para poderles llevar con amor o hacia el amor. Eso es una cosa absolutamente incomprensible. Yo no te puedo llevar a través de la tiranía que es algo tan poco amoroso, jamás te puedo llevar por caminos de amor. Eso no existe. Eso no tiene ninguna posibilidad de lógica. Así hay que tener cuidado y el que tengo que tener cuidado es conmigo. Yo me cuido a mí de no ser tirano con los míos. Yo me cuido a mí. Ahí está el problema. Por eso cuidado amigos. Bueno, me tengo que ir. Me tengo que ir. Todos muy contentos de haberlo recibido el día de hoy y esperando que tengan una excelente y productiva parte de la noche que queda y el día de mañana. Así que muchísimas gracias por estar siempre aquí. Aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa que espero que sea el próximo minuto. Conmigo va a ser en la próxima emisión de Fraga en éxito. Recuerden, recuerden, faltan 18 días para las elecciones. Es importante votar. Votar. Ejerza su derecho fundamental. Se los quiere. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!